de educación física. De repente discute en Zambil, no, en Ágora, en Ágora, perdón, con una mujer. Sí, una dependiente. En esa discusión con esa mujer, la gente de seguridad de ese mall lo apresa. Ahora, el jefe de seguridad de ese mall es un coronel activo. Un coronel activo. ¿Qué es un coronel activo como seguridad? Los videos lo mocharon a su antojo. No han querido mostrar el video íntegro. Ellos lo desaparecieron. Ellos están pasando pedacitos. Lo que a ellos les conviene, pero lo que más me causa suspicacia es que la mujer no sale por ningún lado. Supuestamente lo meten preso a él, esposado, y Santa Orón Haitiano, apellido Pierre Bé, dando unas declaraciones de que a él lo llevaron, que él quiso escaparse, y por eso lo metieron en la celda con esposado por atrás, y que los presos que estaban allí, porque él estaba boceando mucho, los policías tiraron gas pimienta, y que tres presos que estaban allí decidieron matarlo. Oye eso, el mismo modelo de asesinato de Tony Sebal. Una reproducción. Es una reproducción de lo de Tony Sebal. Y el problema es que ese muchacho, por una simple discusión en un mall, si es una simple discusión, no iban a meterlo preso. O sea, peor, por una bulla que estaba haciendo ese muchacho, unos presos compañeros, que son presos igual que él, no lo van a matar. Y ahora dicen, que tengo las fotografías de los policías, que el máster no la va a pasar ahora, que cuatro policías y tres civiles, entre ellos un capitán, son los responsables del suceso. Hoy estaban presos los siete, no se pudo, dejaron para después la... Se aplazó la medida de coerción. Y a mí me luce que aquí tenemos otro caso, otro Tony Sebal Alcarricense, llamado David de los Santos Sebal. Porque hay que ponerle así, Sebal, David de los Santos. Yo quiero, para darle a ustedes, pedir que para que esto se aclare, que muestran a la mujer, porque ella fue la culpable de esta muerte, fue por ella que vino el problema, ella tiene que ver la cara, hay que decir qué pasó, si es que era un amante, de quién es ella, hija, de quién es mujer, cuál es la trascendencia de esa señora, cuál es el impacto de esa mujer que estaba con Sebal, qué relación hay con ella y David de los Santos, nuestro Sebal de los Alcarricense. Esto no puede quedar así. En aquel tiempo, eso quedó impune, porque no había en las redes que hay. Nosotros no queremos ir para la calle esperando lo que dijo el presidente Luis Abinader. No provoquen lo que pasó con Tony Sebal a nivel nacional. Esto tiene que aclararse. Y ahí están los cuatro policías. Pómalos de nuevo para leer los nombres. Aquí está el capitán, Domingo Alberto Rodríguez, de 48 años, 49 años. Germán García de la Cruz, segundo teniente, de 45 años. Alonso de Sena Hernández, cabo, de 31 años. Y Sari Manuel González Razo, de 21 años. Yo no creo que eso sea lo que deben estar presos. Ahora yo te voy a decir un poco. No son eso, Mario. No, no, ellos deben estar presos, pero la investigación debe dar al traste con algo. Te voy a decir algo. Ellos están... ... Gracias.